¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bueno, sí. Hoy es el gran día del macrocasting, donde de 2.000 inscriptos de todo el país quedaron 200. Estos 200 chicos hoy vienen a presentar unos platos que hicieron cada uno en sus casas. Pero lo que ellos tienen que hacer hoy frente a los miembros del jurado es emplatar y hacer una breve exposición de 20 minutos cada uno acerca de cómo armaron los platos, cómo eligieron los ingredientes. Y bueno, tienen que más o menos zafar del colador, ¿verdad? Para poder quedar 50 y así sucesivamente en las diferentes pruebas para poder participar en MasterChef Paraguay. En otras palabras, tienen la difícil misión de que sus platos sean del gusto del paladar de un exigente jurado que vamos a tener y que ya lo develamos recientemente. Así mismo, Carlitos. Pero atención, obviamente son nada más tres miembros del jurado y ellos no van a estar probando 200 platos, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil. Para eso se eligió a 15 personalidades referentes del IGA, ¿verdad? Que van a estar pasando por cada una de las mesas, probando y llenando una suerte de cuestionario. Correcto. ¿Verdad? Entonces, en cuanto al sabor, forma, todo, olor. Y ahí los que queden van a ser los platos probados por los tres integrantes del jurado. Bien, ahora. Bueno, y ahora, chicos, les cuento que estoy con Marco. Él es uno de los participantes del día de hoy del Macro Casting. ¿Cómo estás, Marco? Contanos. ¿Y qué tal? La verdad que en situaciones como esta es imposible ponerse un poco nervioso, pero por sobre todo confiado en lo que hice en mi plato. Contame, Marco, ¿cuántos años tenés y qué cocinaste para hoy? Yo tengo 20 y cociné para hoy un spring roll de pollo. ¿Qué? ¿Un spring roll de pollo? Ah, que es más cool en inglés, ¿verdad? Entonces, spring roll, que sería rollo primavera, lo mismo. ¿Cuántos años tiene él, por ejemplo, a Paro? Esa es lo que hice con un poco de sopa paraguaya que nos puede faltar en el plato y jugo verde de pepino, perejil y menta. Ah, qué bueno. Eso es lo que voy a ofrecer hoy al jurado. Espero que les guste. Qué genial. Bueno, Marcos, nos decías que tenés 20 años. Sos súper joven. ¿Hace cuánto venís cocinando así, amateurmente? Y bueno, yo cocino desde... estoy en cuarto grado aproximadamente. Desde los 10 años empecé cocinando empanadas, pizzas, cosas así. Y nada, así surgió mi amor hacia la cocina. ¿Conoce, Amparo? Marcos, tu mamá tiene un copetín o algo así, por eso... No, nada, no. ¿Aparo? Nadie de las familias es. Mi abuela estudió ciencias culinarias en su época, pero más de eso nada. Bueno, definitivamente... Simón, gracias, Marcos. Suerte. Tenemos más participantes. Decime, Carlitos, te escucho. Llevan la sangre, en este caso, Marcos, ¿no? 20 años, tan solamente 20 años. Y ya se... bueno, se va a someter a una prueba y a una exigente mesa de jurado donde van a tener que evaluar sus platos. Evidentemente, él conoce MasterChef, por eso quiere ser parte de esto. ¿Qué le fue? ¿Tu nombre cuánto tenés? Marcos, venía 27 años. Vengo en la ciudad de Itagua. Ah, ok. De la ciudad de Itagua viene él. ¿Hace cuánto tiempo cocinas? Y desde los 11 años. Desde los 11 años que empiezo a experimentar cosas de mi casa, la comida. Siempre me gustó. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Dulce, salá? Dulce. Especialmente los platos dulces. ¿Qué preparaste para hoy? Peceto. Peceto con tres salsas diferentes. Tomate relleno. Y papita de la mantequilla. Ay, ay, ay. ¿Alguien te ayudó en la receta o cómo? No, no. Yo solo. Yo solo. Llegué a mi trabajo a las 7 de la tarde y empecé hasta la 1, terminé. La 1 de la madrugada y hoy viene. Amparo. Bueno, señor, te escucho. Perdón, a veces tengo un poquito de... Bueno, quisiéramos saber un poquito más detalles porque tengo entendido de que estos 200, de estas 200 personas que hoy van a presentar sus platos elaborados, ¿cuántos van a quedar para este microcasting? Porque van a ir obviamente en proceso, bueno, de este macro van a ir a un micro, me imagino. Entonces, de esa manera, ¿cuántos van a quedar? Y por sobre todo, ¿qué utensilios le van a dar? Porque tengo entendido que hay todo un proceso y por cada etapa superada van entregándole un utensilio para formar justamente todo lo que es y todo lo que emerge justamente en Masterchef. Asimismo, Carlitos, como ya mencionaba al inicio de la nota, quedan 50 de los 200. Ok. Y ahí van a ir habiendo como tres pruebas más donde van a ir depurándose la cantidad de candidatos, ¿verdad? Y van a ser entregadas unas cucharas. ¿Tienen ya algunos chismes y eso así de lo de qué tal? ¿Hay alguien que es favorito? ¿Hay alguien que es mala onda? ¿Algo? Viste que en toda competencia puede así, no podemos dejar de preguntar. No, hoy por primera vez vamos a juntar todos juntos los participantes. Primera vez siempre fue por separar los castings, las pruebas y eso. Siempre fue de a cuatro, de a cinco, así cada. Y ahora primera vez nos vamos a juntar todo lo que quedamos seleccionado para este casting. Muchísima suerte, éxitos y ojalá que te veamos en el programa todo el tiempo. Dale, gracias. Amparo, Amparo. Bueno, compañeros, tengo un participante. Amparo, conocen ellos a los miembros del jurado, ya saben de quiénes se tratan, de que ellos no están para perder el tiempo ahí. Sí. Totalmente. Ustedes saben, chicos, antes que nada, ahí está llegando Pau Maltese. Le voy a mostrar. Miren, 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 ahí está. Ahí, mira. Llega con su ramo de flores. Ah, bueno. Tito nomás. Mira, mira qué espléndida, divina. Paola Maltese está haciendo su llegada. Bueno, ahí está Paola Maltese, que seguramente también viene para probar algo acerca de todo lo que se va a presentar hoy. Claro, ya. Pero ella va a mantener, ella tiene que mantener una silueta. Tengo un participante más. Quiero saber, vos sabés, bienvenido, conoces ya a los miembros del jurado, sabes más o menos la trayectoria de cada uno. No, la verdad es que hay muchas sospechas, pero no estamos seguros, no estamos muy seguros. Contale, Amparo, quiénes son. Vamos a ver qué pasa. Bueno, te cuento que hay tres, está Eugenia, está Torrijo y también está el Chapori Angenshade. No, es cualquiera del que te va a evaluar. No, y la verdad que mucho nervio por eso porque son gente con experiencia y ya que está bastante año y entiende mucho de esto y yo sé que va a ser justo su calificación. ¿Qué preparó él, Amparo? Pasa. ¿Qué preparaste vos? Te preguntan más, Páez. Y yo estuve haciendo pastas caseras, estuve preparando, desde ayer estuve preparando todo con una salsa que voy a estar sirviendo con la pasta luego, una salsa boloñesa. Bueno, algo indiscutible. Perfecto, muchísimas gracias. Acá está ya lista Pau, así que vení, Pau. Amparo. Bienvenida, hola, Ampa. No, Arlita Alpeo. ¿Qué tal? Bien, súper. Ya, ansiosa, ya quiero que arranque esto. Bueno, te pongo con los chicos del... Hola, ¿cómo andamos por aquí, Pau? Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades, felicitaciones nuevamente por este gran emprendimiento y bueno, queremos saber cómo vas a hacer vos justamente para seguir cuidando la silueta y no probar todos los platos que se van a presentar desde hoy. Dios mío, Carlitos, no sé, no sé qué voy a hacer. Voy a descontrolarme en el set y después durante la semana me cuido, no sé, algo así. Pero va a ser balanceado el tema. Bueno, pero después puedo hacer cuestión de peces, ya está. Ya está, ¿verdad? Se equilibra. El programa pasado. Equilibramos la balanza. Pau, Pau, buenos días. César te saluda. Mucho trabajo tienen. Vemos que definitivamente están trabajando mucho. Muy difícil la selección o preselección de los participantes para este nuevo formato aquí en Paraguay. Realmente. Mira que fueron más de 2.000 inscriptos. De ellos quedaron 200 ya preseleccionados por un jurado calificado. Y ahora tenemos que ver cuántos quedan y realmente me dijeron ya que el nivel es altísimo, así que hay mucha expectativa ya por parte de los... Pau, Pau, quiero saber lo siguiente. Porque si bien ahora es todo un proceso para ver de estos 200, ¿cuántos quedan? Van a quedar 50, ¿no? Después van a quedar otros cuantos. ¿Cuánto falta para que conozcamos ese gran estudio que se está armando, que se está desarrollando y que de hecho ya se va ultimando detalles para la presentación oficial ante todo un país? Bueno, mira, de hecho nosotros también somos los más ansiosos. Ya queremos entrar al estudio. Es un estudio impresionante. Realmente es un monstruo estudio, ¿verdad? Cómo se maneja en las grandes cadenas de televisión. Realmente es impresionante. Pero bueno, el tema es que nosotros arrancamos ahora el macrocasting. Después hay varias etapas más, unos filtros más antes de ingresar a esa cocina. Podemos enterarnos... Tiempo realmente no te puedo hablar. Pau, ¿podemos enterarnos de qué se tratan esos filtros, esas pruebas? Por ahí tiene que ver con la manera de cortar, qué sé yo, la cebolla o alguna... ¿verdad? Puede ser también. Claro, hay técnicas. Hay técnicas para todo. Juliana, un montón de nombres tiene eso. Sí, sí, exacto. El peso pluma. ¿Tiene que ver con eso o de qué se trata? Bueno, los que conocen más o menos el formato, yo me imagino que los que están hoy ya en el tema del macrocasting ya se habrán interiorizado de todo. Sí. Claro, practicando ya todo, ¿verdad? Hay unas etapas conocidas después del macrocasting. No te puedo decir específicamente cuáles son, pero sí tienen que ver con cortes, tienen que ver con varios elementos de la cocina, ¿verdad? Por ejemplo, hablabas, uno de los que se suele hacer en el mundo, por ejemplo, es el de la cebolla. No sé si lo vamos a hacer acá, pero sí, se suele hacer muchísimo también, ¿verdad? Y depende de los cortes que le piden los chefs, a ver si saben hacerlo, si lo hacen de los milímetros que son exigidos para ese corte y bueno, no, es súper exigente. Claro. Bueno, claro, lo que busca justamente Master Chef es el Master Chef, o sea, no cualquier cocinero, ni cualquier chef, es el Master Chef del Paraguay, donde va a terminar justamente con una lección académica culinaria para poder abrir mañana su restaurante y justamente dar, bueno, el mejor servicio de todo para todo un país. Ahí sí, ¿ya pueden adelantar cuándo arranca, Pau, todavía? ¿Vos sabés que no te puedo adelantar cuándo arrancamos? Porque el tema es que todo, cada uno de los programas son otra vez autorizados, supervisados por la franquicia. Pasan mil filtros nuevamente. Exactamente, pasan otros filtros a nivel mundial, ¿verdad? De Master Chef, lo que es la franquicia Master Chef, y ahí lo emitimos, ¿entendés? Ya hay una fecha, pero todo depende, ¿verdad? Se sale todo bien. Bon appétit, Paula Maltese, Amparo también para vos, que seguramente van a probar algunos bocados ahí, así que que sigan disfrutando de este maravilloso día, y bueno, el mayor es de los éxitos para todos. Les quiero contar una cosita últimamente. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te hice una prueba. Te espanto, estoy curada. Bueno, una cosa, ¿es cierto que va a haber una competencia del huevo? ¿Qué? Y es una de las etapas que también se suele manejar internacionalmente, hay varias, ¿verdad? De repente, la competencia del huevo. ¿Cómo romper los huevos? El 3 a 1 también. Acá tenemos profesionales. Ahora, no sé si lo vamos a hacer acá, porque cada otra vez el formato va como personalizando los huevos. Hoy no vino. Gracias, Pau. Éxitos. Bueno, compañeros, eso es lo que está pasando y llegan muchas personas. Recuerdo que hay mucha gente que también... No, estoy viendo más hombres. Eso te iba a contar Carlitos, pero mira un poco una participante. No sé si ella es participante, mira un poco. Diosa. Muy Kim Kardashian. ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Varias amigas. Pero hasta ahora estoy viendo hombres nada más. Bueno, Amparo, muchísimas gracias por el enlace. Que sigas disfrutando y por sobre todo de los 200 platos que fueron elaborados y que van a ser presentados en breve. Dale, compañeros. ¡Chau, chau! Un beso. Bueno, ayer.